La Guardia Civil ha rescatado y auxiliado en el puerto de Melilla a seis personas, dos de ellas menores de edad, que se habían ocultado dentro de un camión que transportaba chatarra a granel y se disponía a embarcar en un buque con destino a la península. La actuación tuvo lugar el pasado martes 23 de junio durante el registro que efectuó la Guardia Civil a los vehículos que embarcan en los buques, con objeto de evitar la inmigración irregular y evitar riesgos para la integridad física de personas que se introducen en lugar En esta ocasión, la alerta se obtuvo al utilizar el detector de latidos del corazón a una batea que embarcaba con abundante chatarra a granel. Al constatarse indicios de que pudiera encontrarse oculta entre la mercancía alguna persona o ser vivo tras detectar latidos de corazón, se activó el servicio cinológico de la comandancia de Melilla, marcando el CAN especializado en la búsqueda de personas con sus ladridos de forma insistente sobre la batea. A partir de ese momento, el equipo de registro de la sección fiscal del muelle comenzó la búsqueda con sumo cuidado y riesgo, ya que este tipo de carga es muy peligrosa e inestable. En ese lugar se localizaron a seis personas, varones, dos de ellos menores de edad e indocumentados. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud.